Buenos días, Luis. Quería preguntarte, tú que has trabajado siempre con, hasta ahora, hasta hace dos años, con jugadores de cantera en categorías inferiores, ¿cómo se explica la eclosión que tiene el Barcelona? Vamos, ahora mismo hay cuatro jugadores en la selección absoluta, que podrían ser seis con Fermín y Kubarsí, si metemos a Mingueza, que se metió allí siete, cuando venga Gaby, ocho. Vamos, que se van a poner en diez jugadores del Barça en la selección dentro de nada. Entonces, cuando esto sucede y sucede así, ¿qué es lo que se hace bien? ¿Qué se está haciendo bien ahí? Joaquín, primero eso decir que no miramos, insisto, esto para, seguramente hay otra pregunta, la procedencia de los jugadores, solamente valoramos los buenos futbolistas. Y el FC Barcelona lo que está haciendo es un trabajo fantástico, en muchos clubes de España, muchos clubes de España, la verdad que se está trabajando de manera excepcional, con una metodología fantástica, con muy buenos entrenadores. Y lo que se trata, es lo que yo muchas veces he comentado, se trata de dar oportunidades a la gente con talento, creo que me lo habéis oído muchas veces decir, la gente con talento joven, capaz, no falla nunca. Pues no falla. Es apostar por el producto, que hay que conocerlo bien, el producto en este caso nacional, que a nosotros lo celebramos, porque es muy bueno para el fútbol español, para sus clubes y para la selección española. Y entonces celebramos, están haciendo muchas cosas bien, trabajar con la base, formarles bien, elegir bien, seleccionar bien y luego, por supuesto, dar oportunidades. Yo creo que eso es definitivo. El posibilitar que esa gente demuestre todo el potencial futbolístico que tienen, que son muy buenos. Gracias.